El 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria. Antes de esta reforma la educación pública era gratuita en todos los niveles de escolaridad. Desde entonces empezaron a rechazar a los jóvenes con la mentira, el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad es de que no destinaban presupuesto. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles de escolaridad. La educación como la salud no son privilegios, son derechos.